Un juez norteamericano ha dictaminado que la canción loca de Shakira es un plagio. Ella la copió de un cantante dominicano que a su vez había versionado la canción original. No es la primera vez que la artista colombiana ha sido acusada de plagio. Solo sus acordes la hacen fácilmente reconocible. Es Shakira. Y esta la versión del cata. Ella está por mí. En Barcelona ya tuvo problemas por bañarse en una fuente sin permiso y pasear en moto sin el casco reglamentario. ¿Copias o coincidencias? A la reina del guacahuaca le han sacado todo tipo de parecidos razonables en sus canciones. Juzguen ustedes. Las chicas del can ya cantaban el guacahuaca en los 80. Shakira se defendió y aseguró que el estribillo era una canción tradicional africana. Repasando éxitos, este Houston Live también fue acusado de plagio. A Fernando Villanova le sonó demasiado su canción.